¡Dani, me deja el mechero! Ese ginecito es bueno ahí, ¿eh? Ese ginecito es bueno. ¡Eh, Dani, déjame el mechero! ¡Dani! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué haces mierda? ¡Eh, eh, eh! ¡Párate, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Párate, eh! ¡Que me pago en la puta! ¡Mira el sorti cuántas llevas, eh! ¡Ah! ¡Dame el mechero! ¡Dame el mechero! ¡Por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale!